y acá tenemos el ambiente de la sdrummer ustedes saben que el sdrummer permite separarlos, acá está, ah pero lo tengo con congelado ustedes saben que el sdrummer permite separar cada sonido de la batería por separado, multichannel yo a la batería los los separo y el ambiente que está acá ese es el ambiente lo dejo de manera suavecita, aquí le vamos a activar el ecualizador para que ustedes lo vean como tengo ecualizado sin nada está completamente sin nada ok, ahí está el loop primero le cortamos los bajos un poquito de medio para darle un poco de cuerpo y enseguida le damos un poquito de brillo este ambiente va a ser solamente, va a estar despacito en el fondo solamente para darle un poco de como el nombre lo dice ambiente le damos mucho, ya suena muy raro solamente un poco y se fijan, no hay nada de compresión hasta el momento estas baterías de sdrummer son bien, ya están bien comprimidas, ya no necesitan mucha técnica como yo lo había mencionado anteriormente el bombo y el bajo primero vamos a seguir con el bajo el bajo está grabado también con con plugin con plugin es un plugin de contact y como primera también uso también uso en este momento estoy usando solamente plugin de waves que están al alcance de todos están en internet no a la piratería pero están al alcance de todos entonces le di solamente un preset de bass guitar el threshold solamente se lo baje un poquitito y el gain lo subí un poco porque estaba muy bajo y a la ecualización usé este ecualizador que también está en internet para hacerle un corte bajos corte bajos acuérdense por lo general corta de los bajos casi todas las pistas que tienen y los medios también usé un barrio de frecuencias se hace se sube, se deja delgadita y se sube hasta donde uno piensa que suena que suena por acá se baja y se enancha oh suena realmente mejor sin ecualizador con ecualizador con ecualizador por ahí ok tenemos la batería con el bajo y ahora en este bus en este bus está direccionada el bombo y el bajo se lo escuchamos y yo a este bus solamente le estoy dando un compresor de oxford fíjense este compresor es realmente bueno bueno esto lo estoy haciendo un poquito para tratar tratar de 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 que suenen conjuntos suenen empastaditos una compresión suave y un warm este efecto es muy bueno en este compresor que le da un color bien bonito acá ustedes pueden ver los detalles el threshold el ataque release y el rack y esa es la cantidad que está comprometido realmente poquito pero sirve ya esto tiene también creo que por acá guitarras esta fue una guitarra cuerda metálica grabada solo en un micrófono creo que no está muy bien bueno no son los mejores músicos pero algo se hace le voy a ver también un compresor para que vamos a entrar en detalles en detalles con cada detalle del compresor de aquí ustedes lo pueden ver solamente para para limitar los picos y voy a eliminar la ecualización que está puesta comenzar corta bajos en todas las pistas le aumente cerca de los 200 para darle un poquito de cuerpito usé lo que le dije hace un ratito vamos hacia arriba buscamos donde suena por acá por los medios no muy bonito lo localizamos y lo bajamos le subo un poquito los agudos para darle un poco de brillo cerca de los 5000 4000 4000 5000 no tanto y ahí empezamos a buscar seguimos buscando frecuencias que nos molestan acá encontré otra eso también se pone en cero se sube y se va buscando y se va buscando cuando tú la encuentras bajas y acá también tiene otra más fíjense se encuentra se encuentra se pone delgadito y se baja le saqué gran parte de los medios porque como es pista esto no tiene la voz siempre se ecualiza primero se mezcla primero con la voz la voz es lo más importante pero esta mezcla no tenía voz ahí está esta grabación porque como es pista ellos tienen que usarla para después poner la voz baneamos porque después creo que aquí hay otra guitarra que está haciendo algo parecido bueno escuchen un punteo para este usé el audio track que también es de waves lo activamos es un compresor normal es un compresor normal aquí están los detalles también es solamente una compresión leve solamente para para los picos y tiene una pequeña ecualización este compresor si ustedes se dan cuenta la 3 esta es una frecuencia que están son bien molestas con eso se elimina y le subí solamente un punto y medio cerca de los 5000 para darle un poquito de brillo al final es igual tengo que tener la ecualización posterior acá y acá está muy parecida a la otra guitarra aquí está la otra aquí está la otra fíjense pero esta tenía sus acá también tenía una vamos a ver